En cumplimiento a una denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes, elementos de la Fiscalía Especial Anticorrupción acudieron a la agencia fiscal y oficinas del registro civil de Cajeme, donde requirieron información confidencial, documentos oficiales que quedaron en manos de los investigadores. Se desarrolló una diligencia, acordonaron el área perimetral del edificio que alberga la agencia fiscal y el registro civil, esto para no entorpecer las labores. Así lo informó el titular de la agencia fiscal de Cajeme, Jaime Ibis Campoy, y detalló que buscaron información confidencial. Todo se deriva de una denuncia que hay sobre las oficinas del registro civil. Nosotros como agencia fiscal que somos, resguardamos todos los recibos, todas las copias de los pagos que se hacen en las diferentes dependencias del gobierno del estado. Por lo tanto, este estamos obligados en su momento dado, cuando traen una orden, a cumplir y hacer cumplir la ley. Solicitan la información sobre cierta documentación que se resguarda en los archivos de la fiscal. Son parte de la investigación que realiza el personal de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Es información que nosotros tenemos porque se hacen los depósitos aquí, en este caso voy a hablar del registro civil, como igual lo hacen las otras dependencias. En este caso, ese registro civil hace sus depósitos y nosotros, obviamente, en nuestros archivos quedan las copias. No se capturó a nadie. Los investigadores obtuvieron sus documentos y se restableció la actividad por la mañana del miércoles, igual en las oficinas del registro civil. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.